En marco al Día Naranja, en Atlixco se llevó a cabo la Conferencia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Ángeles Gómez, regidora de Patrimonio y Hacienda Pública, destacó la importancia de tratar diversos temas en los que las mujeres son vulneradas. Para el municipio de Atlixco es un honor recibirlas, es una persona con una gran experiencia académica, laboral, y estoy segura que el voluntad de uno de los que están aquí presentes dejará un mensaje positivo y que para estas fechas que se vienen en conmemoración del Día Naranja que pasó recientemente, el Día de la Mujer que viene el próximo mes, que este es internacional, seguramente el mensaje que nos dejará la doctora será positivo y aprenderemos mucho de esta conversación con ella. La conferencia estuvo a cargo de la maestra Ruth Karina Andraca, fiscal especialista en investigación y delitos electorales. ¿Cuáles eran las sanciones que podían imponerse? Bueno, pues el reconocimiento de que la mujer participara en ese cargo de elección, o sea que se reconociera su derecho político electoral, que se multara a lo mejor a quien había infringido esa norma, pero no había prisión preventiva. Posteriormente surge también la necesidad de legislar en materia político-electoral la paridad de género. Y digámoslo claro, la ley obligó a los partidos políticos a reconocer la participación de las mujeres en la política. Y por lo tanto se obligó a que tenían que existir el 50% de cargos para las mujeres y el 50% de cargos para los hombres. Pero se tuvo que establecer en la ley, porque anteriormente se hablaba de que eran acciones afirmativas. Ah, yo reconozco entonces que una mujer puede participar en mi partido político. Pero la realidad es que daban algunos cargos, a lo mejor en los municipios, en donde no había importancia política. Y entonces esos cargos son los que les daban a las mujeres. Sin embargo, viene esta reforma constitucional de 1994 en donde se obliga a que tiene que existir una paridad de género. Es decir, el 50% de cargos de elección popular tenían que ser ocupados por mujeres y el 50% por parte de los hombres. Y entonces ya hay un reconocimiento.